Cuando fallece mi hermano, pues yo trato de preguntarme de qué lugar venía y cuáles eran sus costumbres. Entonces al hacerme esas preguntas, retroceder un poco sobre una época de mi vida, pues comencé a engargar un poco más lo que eran las tablas de sarma. Y bueno, parte de lo que plasmo también es las experiencias familiares, las experiencias como mujer, como deportista y también mis experiencias como personas con discapacidad. Yo en las tablas de sarma encontré mi historia y saber en qué momento de mi vida estoy, qué es lo que necesito hacer. Nos ayuda como a ser conscientes y analizar nuestro pasado, nuestro presente y ver qué hacemos con esas dos para llegar y saber qué hacemos con un futuro. Lo que más valoro de la herencia cultural que he heredado de mi familia es la música. La música me viene por ambos lados, tanto por mi lado materno como paterno. Tengo esa herencia que felizmente he conservado y que ahora me permite darle guila a través de mi carrera artística, la música. Antes que valorarnos, hay que reconocernos como parte de una comunidad. Y eso no es tan fácil, quizás hasta el inicio, porque también estamos superitados a una vida moderna. Creo que reconocernos es lo más importante y al momento de reconocernos vamos a poder conectar con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestras herencias, con nuestros países. Mi nombre es Olinda Silvana Inuma, soy artista chitiba con Evo. Como yo era mujer, yo iba a necesitar ese ton, entonces para yo vestirme, para hacer mis atuendos. Por misión de la ayahuasca, me donan ese ton de conocimiento. De forma que voy creciendo, yo no necesitaba alguien que me enseñara. De mí salía o veía visiones. Por eso me ponía abajo de un árbol a hacer el diseño. Por eso me divierto ahora con los colores, con lo que hay, pintura, con los hilos, con todo lo que hay. Me divierto, me gozo, porque esa es mi identidad. Ahora, quien quiera un nube no puede hacer a Uki. No, y a Jai no es huay a Uki. ¿Qué tal? Soy Cecilia Brosovich y quería contarles un poco sobre mi vida, sobre mi historia. Mi familia es de la sierra, de la zona de Ayacucho. Y cuando mis tíos iban a mi casa a visitar a mi abuela, era muy divertido porque se ponían a hablar en qué quechua. Hablaban entre todos. Yo la verdad no entendía nada y ellos precisamente hablaban en quechua para que yo no los entienda. No sé de qué hablaban, pero se reían y era muy divertido escucharlos. Hoy, cada vez que escucho el quechua, o cada vez que escucho a alguien hablar en quechua, evoco a mi familia. Pienso en mis tíos, pienso en mi abuela, que ya no están aquí conmigo. Y siento mucho amor. Quería contarles esto porque yo amo mis raíces. ¿Y tú? Te llevo al altar. Vamos a cantar por el carnaval. Esta canción que popularizaron los hermanos Dávalos en Arequipa me hace recordar mi origen. Yo nací y crecí en Lima, pero no fue hasta los 12 años que descubrí la maravillosa historia de mi abuelo Osvaldo que nació y vivió en Arequipa. Fue entonces que a través del pastel de papa, la malaya frita, el rocoto relleno y el chupe de camarones, que yo aprendí y descubrí sobre mi identidad. Yo amo mis raíces. ¿Y tú? Gobierno del Perú. El Perú primero.